Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a continuar la segunda parte de nuevo pintar bien realiza con colores escolares y vamos a hacer al siguiente personaje Muchas gracias por conectarte una semana más al canal, ya sabes que hay nuevos videos todos los sábados a las 6 de la tarde y si quieres unirte solo debes darle click a suscribir, activar la campanita y darle click a todos Y hay una nueva opción entre los videos de aquí debajo, te das cuenta que hay un nuevo botón pues puedes darle click a unirse, donde, bueno, te lo voy a explicar rápidamente Puedes darle click al botón unirse, tendrás dos opciones, el primer beneficio de una de ellas es, tendrás stickers del canal, también insignias y tu nombre saldrá al final de cada video como agradecimiento Y en la opción número 2, pues tendrás todos los beneficios anteriores, pero aparte podrás elegir cualquiera de mis dibujos de cada mes y te lo enviaré digitalmente Y si quieres alguna dedicatoria, también, también tendrás videos especiales de tips y técnicas de dibujo Ojo que pago es cada fin de mes y aproximadamente con 5 soles en la moneda peruana o aproximadamente 1 dólar puedes conseguir todos estos beneficios Así que, ¿qué esperas? Y dale click al botón unirse Ahora sí, comencemos con la segunda parte del video Y seguimos la segunda parte del tutorial, bueno, la primera, ahí está en el canal, pueden darle click o si no va a aparecer aquí en la parte superior Como en el anterior tutorial, también vamos a ver paso a paso cómo vamos a pintar el rostro de Tokyo de la Casa de Papel Aquí, para comenzar a pintar lo que es la nariz, estoy utilizando un color marrón, vamos a delinear toda la parte de abajo Bueno, ya teníamos el trazo del dibujo y vamos a sombrear todo este lado izquierdo del rostro Donde va a estar la mayoría de sombras que tiene el dibujo La parte más iluminada del rostro va a estar al lado derecho, así que vamos a comenzar por ese lado Recuerda pintar suavemente, estoy utilizando una cartulina de 250 gramos de la marca Kamsung Y estoy utilizando los lápices de color artesco Así que, para tener este tono suave de dibujo, lo que tienes que hacer es pintar suavemente Y coger por la parte más o menos media del lápiz para comenzar a pintar Y de esa forma vamos combinando diferentes tonos de color como el marrón, fucsia y rosa Para el tema de la nariz, vamos a aplicar un poco más de profundidad en las sombras en esta zona Entonces, vamos pintando suavemente hasta tener el color que queremos Aquí ya voy a empezar a pintar lo que es el efecto de luz La parte luminosa del rostro para dejar en blanco esta zona Vamos a dejar todo el frente de la nariz en blanco para continuando, bueno, pintando la otra parte de rosa Vamos a sombrear un poco también lo que es esta zona de la nariz Y teniendo en cuenta que a medida que vas pintando, tienes que ir sumando más color Y combinándolo tal y cual tenemos en el lado derecho del ojo Y vamos combinándolo con la parte de la nariz para que se vaya uniformizando el color Ahora sigue aplicando tonos oscuros en la parte de abajo del nariz Es recomendable trabajar más o menos con 3 o 4 tonos en color Para ir teniendo el tono adecuado que quieres Y también de esa forma no formas muchas capas Ya que recuerda que son colores escolares Y no se puede formar más de 2 capas a la hora de pintar No son tan parecidos como los profesionales Pero de esa forma si puedes ir combinando diferentes detalles que te quedan muy bien en tu dibujo Aquí estoy oscureciendo un poco más Porque en esta zona original del dibujo tiene un tono muy oscuro el color Esta parte es más marrón Pero como también es tono piel Tenemos que ir haciendo el degradé hacia el lado izquierdo Y hacia el lado derecho En la parte baja de la nariz también tiene la sombra Entonces aquí si tienen que ir bien marcadas las sombras Con color marrón Casi igual a los 3 tonos que usamos para los ojos estoy empleando Son 3 tonos de marrón El color piel Perdón El color fucsia Y el color durazno Lo estoy utilizando para ir haciendo el degradé a la hora de pintar En la parte de la frente ya estoy uniendo un poco los colores Y estoy utilizando este tono lila Para ir uniformizando los dos tonos Tanto del lado izquierdo y derecho de la frente Y de esta forma estoy uniformizando los colores Tanto con el tono lila El tono durazno o melón como quieras llamarlo Y aquí estoy utilizando un poco el naranja para darle un poco más de brillo Continuamos pintando la parte baja de la nariz Vamos haciendo las sombras Y recuerda también ir difuminando esta zona Recuerda que la parte derecha del rostro Es donde entra más luz La parte izquierda va a ser toda la sombra Aquí estoy aplicando un tono amarillo Pero suavemente cojo el color a la mitad Para ir difuminando Y si no nos gusta Como se ha aplicado suavemente También lo puedes borrar Recuerda no dejar muchos rayones a la hora de dibujar Es por eso que tienes que agarrar más o menos el lápiz a la mitad ¿Para qué? Para no ejercer demasiada fuerza Si te das cuenta Estoy pintando demasiado Pero en la hoja no se ve tanto el color Es porque estoy aplicando suavemente Para terminar de combinar todos los tonos que quiero Vamos a empezar a pintar la boca Y esa zona vamos a delinear primero la parte de los dos labios Y el centro con color marrón Elige tu color marrón más oscuro que tengas Y vamos delineando esta zona de esta manera Ojo a la hora de pintar Trata de usar lo menos posible Lo que quieras el color negro Porque el color negro se va a marcar mucho Mucha presión Y no se va a ver tan realiza Entonces trata de jugar con todos los colores y tonos que tengas Como el marrón oscuro El marrón más claro Un marrón más intermedio Combinar con naranja Y en ese caso estoy pintando con un marrón Que es medio rojizo Que tiene este juego de 36 colores Pinté con ese color porque puedo combinar Lo que es el labio con la piel Para que no se note mucho la diferencia En las tonalidades Entonces de esa forma Puedes ir jugando mejores con tus tonos de color Para que no se vea un tono muy marrón en el labio Y en la piel se vea muy clara Entonces también estoy pintando suavemente Para poder combinar más colores a la hora de pintar Y en esta zona vamos pintando la parte superior del labio La parte superior es un poco más oscura Estoy utilizando unos tonos marrones Y para aligerar un poco el color Un tono naranja Entonces para que se vaya combinando Tengo ese tono fucsia Recuerda que la parte baja del labio Tiene unas pequeñas arrugas O sequedad que tienen en los labios Así que tenemos que dejar espacios en blanco Aquí estoy pintando los espacios que voy a pintar Entonces voy pintando con este tono Y dejando mis espacios en blanco Vas dejando pequeñas rayas Y la parte de arriba que es la parte superior del labio Y la parte inferior En esa raya que pintamos de color marrón Vamos a ir haciendo el degradé hacia abajo Tanto degradé arriba y hacia abajo ¿Para qué? Para ir difuminando un poco esa zona en blanco Que hemos dejado Y no quede muy plana De esa forma vamos combinando y difuminando Aquí es una parte del video a tiempo real Para que vean el proceso que se hace a la hora de pintar Se pinta muy suavemente Para que quede mucho mejor Y poder combinar diferentes tonos de color Eso sucede con los tonos de color escolar Vamos a ir aplicando también A medida que vamos avanzando Las sombras alrededor de esto Recuerda, ves Aquí utilicé un tono blanco para limitar esta zona No quiero que se pinte ni se manche Entonces también puedes ir haciéndolo tú Menos mal que dentro del estuche de 36 colores Tengo un tono blanco para ir limitando estas zonas Te estás dando cuenta que estoy pintando suavemente Y haciendo el degradé Tanto de arriba hacia abajo Y con el color durazno o melón Como quieran llamarlo Vamos pintando y difuminando Lo que es la parte blanca Con el resto que estoy pintando con este lápiz Que es medio fucsia Con tono melón Ese lápiz me ha servido mucho Para ir combinando y hacer diferentes sombras De esa forma vamos pintando suavemente Todo lo que es los labios No necesitas ejercer mayor presión Para que tu dibujo quede mucho mejor Es mejor pintar suavemente Porque de esa forma puedes corregir errores Combinar capas Y también recuerda que si dejas demasiadas rayas En tu dibujo no se va a apreciar bien A simple vista está quedando un espacio muy en blanco Pero no te preocupes Porque vamos a ir difuminando Para que no quede el dibujo muy plano Y ahora aquí ya va tomando mejor forma Los labios de topio de la casa de papel Ves como voy pintando suavemente Entonces de esta forma Va quedando mucho mejor Tu trazado y dibujo Ahora si Luego de tener el resultado que queríamos Vamos a aplicar un poco más de sombras Vamos a aplicar esa sombra Que viene de la parte izquierda Del labio inferior Y también algunas sombras En el labio superior Esa parte del video también Es una parte del video a tiempo real Para que veas como se está aplicando El proceso de coloreador Ahora si terminamos de pintar los labios Y vamos a aplicar sombras debajo de la nariz Para unir esos dos puntos del dibujo Como lo mencionamos anteriormente La parte de derecha está mucho más clara Entonces vamos a ir aplicando las sombras Que nos presentan un poco más complicadas A la hora de pintar Que son las de la parte izquierda Mira como agarro el lápiz a la mitad Para no ejercer mucha presión De ir combinando diferentes tonos Este video Para que todos ustedes puedan practicar Porque está a un tiempo Donde pueden ustedes observar Todo el proceso del dibujo Con esa A un timelapse Para que ustedes Puedan subir un speed draw Para que pase muy rápido Y no puedan practicar Esta zona del video Está a tiempo normal Solo ha aumentado a una velocidad Donde ustedes puedan apreciar E ir practicando Y aplique la zona Donde quiero que vayan Todas las sombras del dibujo En la parte izquierda A mi pegada A mi cabello En la parte de la nariz Y en la parte del ritón Ahora si Lo único que queda Es ir haciendo los degradados Que es lo que más o menos Me tomó mucho más tiempo Y obtener las sombras adecuadas Recuerden Que cada rostro Tiene facciones diferentes Y tienes que ir Aplicando las sombras Donde Tienen que ocuparse Porque si no No te va a quedar Muy parecido El personaje Y en este caso Las sombras Del rostro de Tokio Se van a tener que aplicando Suavemente Para que te quede Muy bien Tu dibujo Y se parezca mucho A este personaje Continuamos pintando Con los colores En esta zona Recuerda que Esta zona Es la parte Donde más sombras Tiene el dibujo Entonces vamos a ir Difuminando Diferentes tonos De color Estoy utilizando Este tono Que me va a ayudar A hacer la mayoría De degradados En el rostro Que es Un tono Un poco Melón Y fucsia Entonces A la hora de terminar Va a ser Mi color base Para poder combinar Todos los colores Anteriores Lo bueno Que A medida que vas avanzando Y Si te equivocas En algún trazo Como estás pintando Suavemente Puedes ir borrando También fácilmente Ahora aquí Vamos a aplicar Nuestro tono melón En toda la parte Más clara del rostro Recuerda Aplicarlo Suavemente Cogiendo el lápiz A la mitad En esa zona Ya vamos a cubrir Todo lo que es La sombra Del rostro Que está pegado Al cabello Nota que La parte más oscura Es la que está Más cerca Al ojo Y hay una Pequeña curva En esta zona Del rostro Porque Sus facciones Son muy delgadas Entonces Allí Vamos a aplicar Mayor tonos Oscuros A la hora De pintar En la parte Debajo Muy cerca Al labio Y la nariz Vamos a ir Aplicando Un tono de marrón Un poco más Crema Para que se vaya Combinando Con el tono De piel Si te das cuenta Es un tono De marrón Muy diferente Pero lo puedes encontrar En este set De 36 colores Ahora aquí Vamos pintando Suavemente Alrededor de todo El dibujo Para ir difuminando Y haciendo el degraded Donde está La parte de los párpados Del ojo Unirlo con la nariz Y hacia abajo Con los pómulos De esa forma Ya estamos Aplicando Todo el degraded En esa zona Del rostro Con este tono Como te indiqué Es el tono Base Para ir combinando Todo Sobre todo Para que quede Un color más Uniforme En esta zona Del rostro Donde tiene más sombras Esto nos va a ayudar A combinar Este tono Que es un marrón Más claro Con nuestro tono De marrón Oscuro Ahora vamos a ir Aplicando las sombras En el mentón No hay mucho Que aplicar Solo que debajo Del lado Vamos a ir A silo El degraded Con ese tono De color Que te indico Porque en la parte Derecha Es la parte Más clara Entonces vamos a Pintarlo más Sobiamente Y no tenemos Mucho que combinar Vamos dejando Un círculo Un óvalo Que es la Parte luminosa Que tiene el mentón Y vamos Ir pintando Suavemente Hacia la parte Más clara Del rostro Donde tiene La mayor Parte de luz Entonces De la misma forma Cogemos Nuestro color Suavemente Porque En esa zona En esa facción Del rostro Donde está el pómulo Tiene Tiene un tono Un poquito Más oscuro Que está cerca El cabello Y por lo mismo Por la misma Profundidad Que tiene El pómulo Vamos a ir Pintando suavemente Así Del degraded Hacia adentro Y aquí Vamos formando Si se dan cuenta La parte Del pómulo Del rostro Una especie De triángulo Hacia abajo Que se va uniendo Desde la parte Media de la nariz Hacia un lado Del rostro Aquí En esa zona Estoy pintando En forma de triángulo Porque le quiero dar Ese aspecto De volumen En la zona Del pómulo Aquí Continuamos Pintando Y combinando Nuestros colores Para que quede Un tono Más degradado A la hora De terminar De pintar Si te estás Dando cuenta Estoy utilizando Solo Tres tonos De color Que es El color Melón Este color Medio Fucsia Con melón Y este Tono Lila Aquí Estamos Aplicando Un poco Más De sombras En la nariz Para dar Esa Profundidad Ahora Ya estamos En la fase Final Del pintado Del rostro De Tokio De la casa De papel Recuerda Dar Algunos Toques De profundidad En la parte De los pómulos Para tener Bien las facciones También En la parte De la nariz Para que Resalte Un poco Más La parte Del mentón Que tiene En la parte De abajo Por la luminosidad Sobre todo Y A ver Hay tres Aspectos Importantes La parte Luminosa Que tiene En el mentón La parte Luminosa Que tiene En la nariz Y la parte Derecha Del pómulo La parte Más Iluminada Dentro del dibujo Al igual Que en los dos Partes Debajo De la ceja Son las partes Más luminosas Que tiene El dibujo Que tienes Que pintar Suavemente Ahora si Estamos En la parte Del cuello Más o menos A mitad Del cuello Se va a ir Formando El degradado Todo de tonos Oscuros En tonos Marrones Como te digo No utilices El color negro Separa este tipo De dibujos Muy poco Quizás Para oscurecer Un poquito Tu tono Pero no Para la mayoría Del dibujo Si no Estamos utilizando Aquí Tres tipos De color Para hacer Esta zona Si te das Cuenta Estoy Combinando Ese tono Marrón Muy oscuro Con algunas Partes Del color Negro Pero en si No estoy Pintilizando Porque a mi parecer Queda muy mal A la hora De pintar Aquí En la parte Debajo Del cuello Vamos a dejar Una parte También luminosa La parte De la luz Al lado derecho Y en la parte Del centro Pintamos Suavemente Para casi Tener listo Esta zona Y finalizar Ya Con el tutorial De tono Piel Esta zona La estoy cubriendo Con este Marrón Que utilice También Para la parte Superior Del labio Es un Marrón Medio Mostaza Para ir Infuminando Y combinando Con nuestro Color Milón Recuerda Que estamos Pintando Condones Y colores Así que Pinta Suavemente A la hora De ir Combinando Tus colores Este tono De aquí Es el color Que me ha ayudado En la mayor Parte Del video Y al final Del video Les voy a decir De donde Obtuve Este color Así que Quédense Hasta la parte Final Porque menciono Cosas muy Importantes Ahora si Vamos pintando Con nuestro tono Base Para ir Difuminando En la zona Del cuello Y que quede Un tono Más Uniforme Pintamos Suavemente Para ir Difuminando Toda Toda Esa Zona De aquí Recuerda Siempre Agarrar Tu lápiz A la mitad Del cuerpo Para que Tu trazo No sea Muy fuerte Y lo bueno Que como Estamos pintando Suavemente Puedes Borrar Y volver A cubrir A cubrir Esta zona Y de esta forma Ya casi Tenemos listo El boceto Bueno El dibujo De Tokio De la casa De papel Este es A tiempo real Ahora si Lo tenemos listo Forma Terminamos El tutorial De como Pintar piel Con lápices Escolares Hemos pintado El personaje De Tokio De la casa De papel En el anterior Video Avanzamos Todo lo que es La parte De los ojos Las pestañas Las cejas Y parte De arriba De la frente Y en este Segundo video Hemos terminado Todo el proceso De como Pintar Con estos Lápices Escolares Para este video Utilizamos Los colores De 36 De la marca Artexco Pero como Les digo Utilice La mayoría De este set De 36 Pero utilice Dos colores De otro set No les quiero Engañar Pero utilice Estos colores De aquí Que son Un lila Y casi Un rosado Combinado Para lila Miren Estos son los colores Y los utilice De este Otro estuche De 60 colores La mayoría Que utilice Fueron Para Bueno Con el set De 36 Pero Solo Estos dos colores Utilice Para Algunos efectos De poner la piel Un poco más lila Y un poco más Fucsia Este color Les va a servir Bastante El set De 36 colores Está 22 soles Y el set De 60 colores Está aproximadamente 35 soles Así que Les recomiendo Comprar Cualquiera de esos dos Set Para poder Hacer Hacer Ese retrato En el próximo video La tercera parte Vamos a practicar A como pintar Cabello Realiza Así que Voy a necesitar De su apoyo Otra vez Necesitamos 500 likes Y 500 comentarios Para continuar Esta serie de videos Es la tercera parte Y la última Para este tremendo dibujo De Tokio De la casa de papel Espero que les haya gustado Mucho este video Muchas gracias A todas las personas Que están ahorita En el chat De en vivo Así que Nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video ¡Gracias!